El crecer, ese magnífico fenómeno por el cual un embrión se convierte en un dulce bebé, luego en un tierno niño, para pasar luego a ser un idealista adolescente y con el tiempo convertirse en un pelotudo o en algo aún peor como Mariano Grondona, necesita de un factor imprescindible. El crecer necesita algo que se le oponga, para que constantemente ese crecer se fortalezca y se entrene superando los inconvenientes que se le plantean. Veamos a este grupo musical, que busca constantemente a su oponente, pues allí está su inspiración. El conocido productor Spencer Cachuclay insiste en seguir promocionando una de sus bandas más prometedoras. Se trata de Los Marrones. Bueno, señor peñadista de los multimedios, esta banda está conformada por Didi Marrone en Bajo. Los Marrones, cuyos repertorios se basen canciones en contra de la policía, siguen intentando profundizar su carrera. Bueno, sabemos que para tener veracidad con lo que hacemos tendría que terminar con la guitarrista. Decía que teníamos que tener veracidad en lo que hacemos y para eso tendríamos que tener más problemas con la policía, pero no la tenemos todavía, así que estamos trabajando mucho para eso, para seguir componiendo y teniendo problemas con la policía. Ahí viene el policía, dame fuego que prendo el porro. Dale, encéndelo, encéndelo que viene, dale, encéndelo el porro, dale. Hola, señor policía. Estoy muy resfriado, estoy muy resfriado y además tengo la nariz tapada. Este plan no tuvo resultado, pero luego de ese fallido intento con la marihuana, redoblaron su apuesta. La cocaína en la mesa de un bar. A ver si te entendí bien, Iner. Yo me quedo acá en la mesa, me armo dos líneas de merca y él va a llamar a la policía, y la policía viene y me detiene porque vamos a tomar cocaína, merluza, fafa, cameruza, de todo. Vamos a tomar cocaína, no se malo, no se malo, no se malo. Ahí viene, ahí viene, me voy a tomar la cocaína muy todo, teníamos, teníamos problemas con la chuta, por fin. Ahí va, ahí me la mando, ahí me la mando. Pero también fallaron. Dos días después, quisieron ofender a la autoridad con el intento de Joy de hacer una exhibición obscena de sus glúteos desnudos. ¡Ahora! ¡Pero policía, miren lo que le muestra, miren lo que le muestra, ahí! ¿Qué pasa? ¡Está muerto! ¡Ahora! ¡Pero policía, miren, le muestran! ¡Y no ve! ¿Cómo quedó? ¿Y qué está pasando con la nariz? ¿Por qué no me traes nada, oña? ¿Y qué crees que haga? ¡Es una mudanza! Pero lamentablemente el intento también falló. Y en los últimos días llegaron a un plan más osado, perpetrar una invasión de propiedad privada. Vamos a reventar esta casa, vamos a forzar la puerta y entramos, que seguro que viene la policía por el tema de la propiedad privada, viste que se pone como loco, seguro que no hay nadie adentro. No, no hay nadie, no hay nadie. Pues seguro que hay alarma, no vas a hacer cosas que entremos y no venga la policía. Sí, tiene alarma, la policía va a venir, tiene alarma. ¿Estás buena, dale, entonces abrí, dale, ¿con qué vas a abrir? Con esto. ¿Con eso vas a abrir? Sí, funciona. Apúrate, dale, apúrate de una vez, dale. Salga, apúrate de una vez, mamita, que diga, apúrate de una vez. La primera parte funcionó bien. ¡Enano, enano, enano! Pero encontraron un problema. ¡Oh, Dios mío! ¿Alguien se ha encuestado ahí? Está sonando la alarma, enano. ¡Oh, Dios mío! Pero qué bien, hace tiempo que estamos buscando a esta secuestrada. Pero usted no entiende, señor policía, nosotros queríamos reventar la casa. ¡Va! No se quiten mérito. Ustedes resolvieron el secuestro. No, pero es verdad, señor policía, quería reventar la casa y hacer disturbios. Ustedes son héroes, nadie colabora con la policía tanto como ustedes. Sin querer, resolvieron un caso. ¡No, no! Venga, amigos de la policía, eso es lo que son. Estoy colaborando con la chuta. La noticia recorrió todos los medios. Los marrones fueron condecorados por la policía y hasta se les rindió un homenaje en el departamento central de la misma. Esto no los ayuda. Bueno, señor peñarista, hacemos lo que podemos. Ya vamos a tener problemas con la policía. Tengo algo para decir. ¡Saní de acá! ¡Saní de acá! Que nos siguen recitando. ¡Mando un beso y contra el chiste! ¡Pero saltómátela de acá! Los marrones, una banda que quiere provocar a la autoridad, pero no lo logra.